Mira que trozos de chocolate auténtico con el cacao a la unión. Un cacao gigante. Un cacao gigante, pero... ¿Ya ves que tabletas de chocolate natural? Una pastelería. Los catalanes hacen buenos puestos. ¿Qué trozos de chocolate de cacao auténtico? Esta es una pedazo de pastelería catalana. Entonces, mira, puñuelos de cuaresma. Pobre, me dan ganas de entrar a comprar, eh. Girona. Porque tú te quieres meter y tu papá con el teléfono. Vamos, pues. Papá mía, está abierto. Vamos a comprar unos postres. ¡Mira qué postres más ricos! ¿Ya ves? ¿Qué tartas? No, qué pastores, chaval. Las achichas que te conozcan. ¡Qué bueno! Mira, a la que padre, caracolitos. Comida catalana auténtica, eh. Luego nos veremos, eh. Dentro de 10 días nos vemos. Gracias, muy simpática, eh. Se huele bien. Gracias. Mira qué comida más rica también está. Oye, pues sí que se come bien aquí en Cataluña, eh. Sí. Y qué chocos. Mira qué chocos. Mira qué chocos. Ya. Vamos, vamos. Qué simpáticos. Para la próxima ni comida hawaiana ni hostias. Venimos a comer comida catalana.